Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy estoy aquí en el IFEMA, que voy a entrar en el Salón Gourmet. Ya veréis lo que hay. Y ahora, ¡vamos a entrar! Todos los que pasen, si quieren empezar a comer, dentro de poco vais a comer muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Un año más con carne de la sierra de Guadarrama. Vamos a transformar una de las mejores pastas que hay en el planeta. La acoplamos con una de las mejores carnes del planeta, del mundo, del universo. Y que en muy poco tiempo estará en Marte, mi exclusiva. Que es carne de la sierra de Guadarrama. ¿Qué es carne de la sierra de Guadarrama? Yo siempre lo digo. Cuando vamos a, por ejemplo, a Rascafría, lo digo yo, o en cualquier sitio del Parque Nacional, que estamos viendo al fondo. Unos animales pastando. Esto es la calidad. Puesta más de un nivel. Lo que vemos es lo que comemos. Ahí no hay ni trampa ni cartón. Por consiguiente, lo que vamos a hacer, ¿qué es? Intentar transformar un producto súper bueno como es carne de la sierra de Guadarrama en algo diferente. Entonces, carne de la sierra de Guadarrama y yo, además, hemos tenido suerte. Nos hemos llevado bien. Y a partir de prácticamente nada, vamos a empezar a hacer varios eventos dedicados no solamente a cocineros, pero también a cocinillas y a estudiantes. Claro, ¿por qué? Porque ellos son el producto final. Son las personas que van a entender estos tipos de sabores. Estaba yo pasando por aquí antes y lo que vi es un queso espectacular de milaflores. Siempre cierra. Y como siempre hago, importoro al plato algo. ¿Qué he hecho? Es un poquito raro. Son los platos que no salen bien o salen muy mal. Lo que he hecho es mezclar carne de la sierra de Guadarrama y cada dos veces salpimentada. Y aparte, he querido ponerle una cosa, que es un protótipo que tengo aquí, lo que me queda. Hay un tipo de producto que se llama bergamotto, que se usa mucho en la industria de los perfumes. Lo que conseguí es un tipo de aceite con perfume a bergamotto. Esto lo he añadido solamente a cebolla carne picada. Esto lo he llenado aquí, una pasta. Este tipo de pasta es una pasta que se vende sobre todo en un sitio gourmet, en un sitio muy alto. Y lo que vamos a intentar ahora es rellenar aquí haciendo un marco. Esperando que mi mujer no me pegue porque una vez más le he quitado los azulejos del baño. Lavado y desinfectado, como es normal. Entonces, vamos a intentar hacer un plato un poquito diferente. Porque claro, al fin y al cabo, estamos hablando de productos de primera calidad. Estamos en la capital de España. Por la cara de la capital de España. Lientes muy buenos. Y uno se tiene que arriesgar de vez en cuando un poquito, ¿no? Vamos a hacer la versión de este plato de dos formas. Una forma es, la vamos a hacer para un plato para todos. Y otra la vamos a hacer individual. Entonces, si fuese individual, como yo nunca trabajo en plato, casi nunca, a mí los platos me parecen unos soportes que son del pasado, aunque algunos te llaman. Yo, por ejemplo, le cojo un cacho de madera. Este madera lo he hecho a trabajar a un amigo mío, que además es el que va a hacer los premios y los concursos de Cáneracer de Guadarrama. Y le he dicho, ¿qué lo son de tu cacho de madera tratado? Y así me lo he hecho. Entonces, los platos que yo uso normalmente lo hacen, dicen Oscar González, y es un mito. Muy buena persona, un grandísimo profesional. Si fuese una cosa individual, la pasta entonces la pondremos aquí. Como si fuese por un entrante, un aperitivo. Vale. Vale, pues nada. Aquí la cuestión es bastante, es bastante fácil. Bueno, lo ponemos aquí y lo vamos a esconder acá bien. Entonces, la cuestión es muy fácil. Aquí yo lo que he hecho es hacer unas salsas base de maonesa, porque claro, la carne cruda, el stick tartar, todo eso con la maonesa está bien. Lo que hemos hecho es varios colores. Y lo que hacemos es empezar a pintar un poquito, a manchar los platos. Esa es una salsa que se hace con concentrado de tomate deshidratado, concentrado. Y una vez que se ha hecho eso, lo que tenemos que hacer es volver a ponerle su humedad, poner otra vez su humedad, ¿cómo? Con la maonesa misma. Ese tipo de presentación, por ejemplo, cuando estuve en la noche de televisión española, llegamos a una cuota de audiencia alta. ¿Hay algo para alimentarse? A una cuota de audiencia alta, pues son cosas que normalmente se ven poco, gracias, porque hay poco que se atreven, pero realmente solamente hace funcionar la fantasía y el producto final después está en la boca, ¿vale? Siempre que se necesita para los cocineros, tiene que haber una cohesión entre el producto final, los ingredientes que tú pones, si no, todo eso no tiene sentido. Aquí hemos cogido tinte de calamar, no he puesto un poquito a temperatura, si hay que se tiene que calamar, si no, él puede ser tóxico, ¿no? Y aquí vamos a hacer la misma cosa y empezamos a hacer así como nos dé un poquito la gana, un poquito de... que todos los platos tengan sabores. Lo importante es que, por ejemplo, aquí nos hemos dejado un poquito. lo importante es que todos los recuadros puedan tener después sus diversos sabores en la boca. Bien. A esta zona yo creo que hay hambre, al final hay que comer todo, ¿no? ¿Hambre hay o no? Bueno, la carne picada también se tiene que decir carne, carne, carne. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Vale ya de tanto solomillo, tanto entrecodo, conocemos todo, intentamos buscar las partes del animal que normalmente no se usa, ¿vale? O sea, la carne picada puede ser de varios tipos, de varias piezas. Pero también quiero recordar, por ejemplo, lo que es un solomillo inglés que no se usa mucho. Está muy bueno. A 36 horas, a unos 40 grados, te puede salir un platazo que te da morcillo. Morcillo. Otro de los platos importantes que se tiene que poner. La cosa que tenemos a favor es que cada una serie de Guadarrama es una solución. Porque le estamos dando a un cliente calidad segura, con precio justo. Y esto es lo que a nosotros nos tiene que interesar, ¿vale? Vamos ahora a ponerle un poquito de yogur. Aquí lo que he puesto es yogur del paulat. El paulat, rasca fría, tiene unos yogures espectaculares. Y lo vamos a añadir a maonesa. Y ya está. Le vamos a dar un poquitín más de color. Y intentamos ver que más o menos todos los platos puedan tener sus sabores. Ahora le vamos a añadir unos tomates cherry. Unos tomatitos cherry. Que es algo que no se reporta que nos hace siempre nos va a dar mucha frescura. ¿Vale? Ahora os digo también que cuando cuando estoy grabándole la dos yo pensaba que me llevan a despedir y ya me lo hicieron después, ¿no? Pero no fue por eso. Pero sí que estaba muy acojonado y ya verás aquí vienen de Madrid y me van a zurrar. Pero como yo siempre hago lo que quiero pues al final vamos a ponerle un poquito de queso queso de miraflores este queso es un queso que se casa muy bien con la carne es un queso de 70... perdón es un queso que han sacado nuevo y no recuerda mucho al comerlo al famoso parmesano italiano. Por cierto si alguien reza que lo haga por mi un día 6 que me voy para Italia voy a concursar para ser uno de los mejores risos a todo el mundo hay una competición difícil pero vamos por lo menos a quedar bien ¿no? a quedar bien a quedar bien vale Ahora le vamos a poner algo de verde que además nos da textura cuando la verdura está cruda siempre nos da texturas en la ruta ¿vale? y siempre vamos a ponerlo así se estorba un poquito fuera si hay alguna esquina que no están puestas la vamos a poner después otra vez aquí como esto bien y ahora lo que vamos a hacer es poner unas flores y sobre todo algo que dé un poquito más de sabor y que da contraste con lo que comemos en este caso ¿qué es lo que da contraste? siempre la albahaca albahaca cilantro ¿vale? todo este tipo de especias son las que a nosotros nos van a dar una textura y un recuerdo pero siempre hay que recordar que hay dos ingredientes básicos en este plato que sin ellos no se podría hacer primero la calidad de carne de hacer el Guadarrama y segundo lo que me he inventado yo este aceite de bergamoto lo vais a notar después en la boca y en la nariz y para esa cantidad que no es mucho con tres cucharadas sobra es una cosa que yo creo que al final tendré que explotar de alguna forma porque si no esta vez si me hago hacer el tonto ¿no? porque vamos Martina diría que me lo he sacado ¿no? vale vamos a sacar un poquito de albahaca alguna hoja cuapa a ver si la entendamos quiero recordar a todos ¿eh? a partir de hoy prácticamente ya empezamos con carne de la seda de Guadarrama para lo que son los cocineros van a ser carniceros cocineros carniceros y cocinillas van a ser un concurso este concurso es de hamburguesa ¿vale? hamburguesa la van a probar para lo que es el carnicero y para lo que es el cocinero llama de casa además en la final es un sitio muy bonito muy bonito y yo creo que es una obligación tener que estar vamos a tener un momento muy bonito redes sociales a tope trabajando y yo aconsejo estar a todos y casi seguramente vamos a mejorar el premio pensado una florecita la vamos a poner para que tenga más o menos de tope y como veis a veces con un poquito de fantasía cabreando a mi mujer y quitándole los platos como dice Madrid Fusión que también se me cabreó el otro día se me cabreó porque le quité la cafetera y me la dije hice un curso de la universidad hice una salsa que va con cafetera y el problema lo tuve después en casa pero en fin ¿qué le vamos a hacer? ya está acostumbrado a ponerse ¿vale? vale pues vamos a terminar el plato pequeño ¿vale? le vamos a poner unas gotitas unas gotitas y más gotitas la final del concurso es el 20 de mayo por lo tanto yo lo que aconsejo es ponerse a buscar después en las redes y todo lo que son todas las reglas para poder participar y yo os digo que os va a gustar os va a gustar de verdad sobre todo el sitio donde lo vamos a hacer al final va a ser un sitio cojonudo vale ahora le ponemos un poquito más de color una florecita yo creo que con esto más o menos podemos podemos empezar yo no sé si os gusta ¿a gusto o no? ¿sí o no? que público tenemos hoy oye pues vamos a probarlo ¿no? si no hay más canciones muchísimas gracias y hasta cuando queráis gracias a la nación de Guadarrama y sobre todo gracias estamos aquí con el representante de Iberjamón que nos va a contar lo que tiene de jamones y embutidos hola buenos días soy Jaime de los Reyes de Iberjamón y estamos aquí en la Feria de Salón Courbet de 2019 un año más presentando nuestros productos intentando mejorar la calidad cada año intentando mejorar nuestra presentación y dando el mejor servicio al público que podemos y que sabemos hacer este año hemos querido representar la matanza extremeña creyéndonos una mesa de matanza una artesa antigua y como antiguamente se hacían los chorizos y hemos querido representar esto recordando la tradición extremeña también nosotros trabajamos los jamones y los embutidos y todas las gamas de jamones ibéricos 100% ibérico bellota como el 75% de bellota el 50% de cebo de campo y un 75% ibérico de cebo además este año hemos ampliado nuestra gama de productos y hemos sacado una nueva marca que se llama CERDEX CERDOS DE EXTREMADURA con la que queremos sacar nuestra gama de jamones gran reserva de cerdo blanco que está teniendo una gran aceptación en el público este año bueno y me gustaría presentarles un producto realmente tradicional extremeño que es no muy conocido que se trata del lomo doblado este lomo doblado es un 100% ibérico de bellota y se trata de que en fresco se dobla por la mitad y se cura doblado esto hace que en el centro del lomo consigamos una veta de grasa de bellota que le da una peculiaridad y un sabor muy intenso en el centro del lomo y logramos unas texturas y unos sabores muy diferentes de los que estamos acostumbrados con la caña normal y en fin estos son nuestros productos espero que les gusten y aquí estamos para poder darle a probar a quien quiera y vender a quien quiera también muchas gracias un saludo y muchas gracias a todos ahora vamos a ver el cortador de jamón a ver como trabaja vamos a ver jamón con el cortador final miren que la idea de tocino espectacular espectacular un jamón 75% ibérico bellota es un momento de la locura un momento de la locura con 4 años un poquito más de 4 años de producción el segundo pasado el segundo pasado pues muchas gracias es una lástima de que estéis en casa y no lo podáis probar pero bueno ya lo pruebo yo por vosotros estamos en iberjamón.com y lo que queráis por ahí está muchas gracias yberjamonespain.com ahí estamos muchísimas gracias hasta luego muchas gracias gracias Gracias.